que tal amigos cómo están cómo se encuentran espero que estén bien hoy tenemos nuevo videito y son combates pero no son mis combates son los de un suscriptor es el buen amigo porque control ha estado comentando muy seguido ha estado viendo bastante mis vídeos se le agradece de verdad y hoy me hizo el honor de enviarme sus combates como protagonista tiene a poliwar la verdad es que le está funcionando bastante bien le consigue ahorita un 4 a 5 cobró su recompensa que fue su pokemon ya saben y está en el rango 10 ya de hecho está funcionando bastante bien ese poliwar está utilizando los pokemon que están viendo en pantalla junto con los ataques que lleva y la verdad es una muy buena combinación de hecho poliwar yo lo llegué a utilizar contra sierra como les digo es un bastante bastante buen elemento es tipo lucha le haces bastante daño a alapras le ganamos bastante rápido alapras y también es un buen contrincante para cualquier tipo de pokemon como podrán ver aquí nuestro amigo decide no escudar es un pulso sombrío no le hace tanto daño lo aguanta sin problemas y usa un puño dinámico es muy efectivo la verdad es un tipo lucha bastante bastante bueno y tiró ese prácticamente de un solo golpe tiró a sol aquí tenemos un poco de desventaja ya saben pero como siempre les he dicho hagan el mayor el mayor daño posible no sé a corral en no le bajó mucho pero por lo menos es algo de daño y lo obligó a tirar su ataque cargado cosa que no podrá usar con alguien más tiene un confusión cargado qué bueno perdón perdón era psíquico perdón y está siendo súper eficaz con puro básico este ataque de rayo no le he probado la verdad no 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 lo he probado apenas tuvimos su día de comunidad y no lo he podido usar pero si le estaba estaba funcionando bastante bien le va muy bien a mac mortal acaba de obtener su primera victoria como les digo tuvo 4 de 5 la verdad muy buen protagonista poliwa y aquí comienza con un ratique la verdad no lo veo muy buena opción verdad pero a lo mejor ya él está dando resultados aquí el buen amigo hace su cambio por un tipo lucha lo va a ser bastante daño pero él cambia antes entonces o lo obliga a escudar o recibe un ataque cargado vamos a ver qué fue lo que hace decidió escudar es un vidri duro que tenga el ataque cargado de taladradora su día de comunidad fue antes de esta temporada entonces no lo va a aprender y aquí con letal no era no hacíamos no le hacía nada de daño cuando va a enterar un escudo a nuestro amigo pero puede reponerse por lo menos ya le tiró el segundo escudo de nuevo vino un aguijón letal no le va a hacer nada de daño y nuestro amigo acaba de usar su segundo escudo por lo menos ya no tiene no lo va a tirar pero si le va a hacer un daño de nuevo vino un aguijón letal no le va a hacer nada de daño le baitearon sus dos escudos a nuestro amigo podía aguantar ese ataque sin problema y guardar sus escudos y esto tiene que ser todo para vidri un ratiquei con un puño dinámico lo tira con este ataque cargado tiene que ser más que suficiente también para mandar a descansar a ese ratiquei me dio tiempo de llegar ese ataque cargado fue lo bueno no sé qué ataque cargado tenga él hidropulso no ya mandó a descansar a nuestro buen rapide magmortal con un ataque cargado tiene que ser más que suficiente para tirarlo vamos a ser súper eficaz y se ha desechado de él ganó el segundo combate amigos la verdad ese poli igual está siendo bastante eficaz tiene un electabuz yo no hubiera llevado un electabuz al inicio no se ha desechado de él ganó el segundo combate se lo cargó de un golpe aquí nuestro amigo hace un cambio súper eficaz excelente decisión no haber escudado fue muy buena decisión y a puro básico lo va a tirar por lo menos ya le dejó un poco de energía cargada ya tiene para el siguiente contrincante Mr. Mine se acuerdan que lo usamos también nosotros también es muy buena opción pero el problema de Mr. Mine que es muy de cristal cualquier cosita te lo va a tirar miren incluso a puro básico lo está tirando y tarda demasiado Mr. Mine en cargar tienes que saber usar muy bien y hay que escudarlo no se que ataque cargado tenga ese Mr. Mine puede complicarle a nuestro amigo mejor escuda puede ser un bolas a sombra psíquico lo hubiera llevado con un bolas a sombra y ha ganado amigos consiguió 4 de 5 pudo obtener su recompensa que era su pokemon la verdad es que ese bodyguard está funcionando bastante bastante bien al mismo tiempo que rápidas y pues este es el equipo que está usando nuestro amigo la verdad es muy bueno se los recomiendo espero les haya servido de algo amigos y gracias por ver el video y gracias por ver el video